¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hoy en entrevista especial de Guía a tu cuerpo vamos a hablar del estreñimiento en niños, que es un problema más común de lo que pensamos. Y bueno, nos hablan mucho, nos preguntan mucho en las redes sociales acerca de este tema y por eso hemos invitado a una doctora que sabe muchísimo del tema y que yo aprecio mucho, es la doctora María José Castellanos, ya ha estado aquí con nosotros y sus programas han sido muy vistos. Ella es una excelente pediatra gastroenteróloga y lo tengo que decir así porque cuando hay alguien bueno tenemos que destacarlo. Bienvenida, doctora Castellanos, es un gusto tenerla aquí nuevamente. Y bueno, ¿cuáles son los problemas gastrointestinales más comunes en los niños? Pues bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme y me gustaría ahondar en que los problemas gastrointestinales más comunes en niños son los que se llaman trastornos cerebro-intestino-microbiota. Y estos son un grupo de enfermedades que se dividen en muchos, entre ellos estreñimiento funcional. Todos sabemos qué cosa es el estreñimiento. Pues bueno, todos queremos saber qué cosa es el estreñimiento. El estreñimiento se define como disminución en la frecuencia de las evacuaciones, pero también es importante que tienen que ser duras, que cueste trabajo que defequen, porque puede ser que un bebé defeque de pronto una vez a la semana y siga siendo normal y no estreñimiento. ¿Cómo son las heces de un bebé o un niño que padece de estreñimiento? ¿Son chiquititas, son alargadas? Ya dijiste que eran duras. Pues mira, se dividen un poco en niños pequeños, menores de cuatro y mayores de cuatro hacia la adolescencia. En menores de cuatro tienen que ser duras y de consistencia también como pequeña, como pequeñas bolitas. Eso nos indica que ahí es que el niño tiene estreñimiento. Sí, y que le cuesta trabajo evacuar. Existen unas guías que se llaman criterios de Roma, que son muy específicos y no es como el tema más a fondo que voy a hablar, pero sacan las definiciones exactas. Entonces, es menos de dos evacuaciones por semana, que cueste trabajo evacuar, o sea, que al niño le cueste verdaderamente trabajo sacar la evacuación. Y en algunas ocasiones que tape el inodoro, por ejemplo, eso no es normal. Y existe algo que se llama escala de bistro, que son evacuaciones pequeñas, estrechas, como pequeñas bolitas. Esas tampoco jamás son evacuaciones normales. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando tu hijo tiene esas evacuaciones que son pequeñas bolitas? Y aunque no te refiere que le cuesta trabajo defecar, esto es una señal de que sí le está costando, ¿no? Sí, es una señal de que le está costando y es cuando tenemos que ir al médico o buscar ayuda especializada del tema. Y me vas a decir, bueno, ¿por qué si a mi hijo no le cuesta trabajo evacuar, yo por qué voy a ir a buscar ayuda? Pues porque si no lo tratas en la primera infancia, se vuelve algo que más adelante va creciendo como una bola de nieve, por decirlo así. Entonces, es importante buscar siempre ayuda de un médico, de primer contacto inicialmente y si no, un gastroenterólogo. ¿A qué se debe que los niños padezcan de estreñimiento? Pues mira, las causas se dividen en dos. Tenemos causas funcionales, que son las más comunes, 95% es de estos grupos de enfermedades que se llaman funcionales, y el 5% orgánicas. Las orgánicas son enfermedades en sí, que requieren como tratamiento más específico y puede ser hipotiroidismo o enfermedades, malformaciones congénitas y son la menor cantidad. Y el otro, que es un trastorno funcional, se fija en la palabra funcional, quiere decir... ¿Qué significa, doctora? Significa que no es en sí una enfermedad. No es una enfermedad, pero requiere mejorar el estilo de vida del paciente. O sea, lo que comes, la cantidad de agua que ingieres, ¿sí? Pues ahí hay un mito muy importante, que bueno que lo tocas. Hablando del tema sobre alimentación e ingesta de agua en niños, todo el mundo diría que tomen mucha agua, ¿no? Pues no. La recomendación es que tomen el agua que requieran. ¿Eso qué significa? Si es menor a cuatro años, ¿cuánta agua debe tomarse al día? Aproximadamente un litro, 300 mililitros en general, podríamos decir que es suficiente cantidad de agua o de líquidos. ¿Y un niño mayor a cuatro años? Un uno y medio, un poquito más. Es como... Lo importante es que no tenemos que poner tanto foco en que el niño tome mucha agua, porque de pronto en mi consultorio tengo mamás persiguiendo al niño para que tome agua. Esa soy yo. Pero no hay que hacer eso, lo que hay es que darle, ¿qué? Más comida verde, más vegetales. Y también más cambios de estilo de vida. A ver. Entonces, vamos a ahondar, como en el tratamiento del estreñimiento, que podríamos decir, ¿no? Hay tratamiento farmacológico, que ese tiene que estar indicado por un pediatra o por un gastroenterólogo pediatra. Hay laxantes específicos para cada uno, pero antes de llegar a esos también podemos tener unos cambios en el estilo de vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Uno es, también, la alimentación tiene que ser una alimentación balanceada en micro, macronutrimentos, como una alimentación, como siempre lo hemos platicado, que venga de la tierra, de la milpa, que no sean ultraprocesados, pero tampoco tenemos que hacer restricciones dietéticas. No tenemos que restringir algunos alimentos en específico. Probablemente en las preguntas más adelante va a venir como, la papa, el arroz, lo restrinjo. No tienes que restringir nada. Simplemente tienes que dar una alimentación balanceada con todos los grupos de alimentos. Ahora, cambios de estilo de vida. ¿Qué significa? Cambios de estilo de vida se refiere más o menos a hacer ejercicio regular. Si tú tienes una actividad física regular, persistente, aumenta la motilidad de todo tu tracto gastrointestinal y tu salud intestinal en general. Y, por ejemplo, los hábitos para ir al baño. Como que tenemos que generar un hábito adecuado para ir al baño. ¿Una hora específica? Sí, una hora específica. Por ejemplo, los niños que tienen estreñimiento podemos, justo después de comer, a todos se nos mueve un poco el intestino. Justo después de comer puedes presentarlos y llevarlos al baño. Y así vas creando una rutina. Una rutina y como un hábito más constante. Qué interesante. Y aquí podemos hablar un poco del estreñimiento en diferentes etapas y creo que me importaría hablar, si estamos hablando de niños, de cuando dejan el pañal y el estreñimiento. A ver, doctora, ¿qué pasa en ese periodo? En ese periodo, dejar el pañal es un proceso fisiológico. Y fíjense cómo lo digo muy claro, dejar el pañal, no quitar el pañal. Porque quitar el pañal genera estreñimiento. Y me van a decir, ¿cómo? Pues claro, si tú forzas a alguien a no evacuar en el lugar que le corresponde, va a aguantarse las ganas de hacer popó, la popó se seca. Lo mismo pasa cuando eres adulto o mayor. Claro, las evacuaciones se secan y cuestan mucho trabajo que salgan, entonces el niño dice, me duele hacer popó, dejo de hacer popó. Cuando hay estreñimiento, usted ha dicho, me duele hacer popó, ¿cuando hay estreñimiento siempre hay dolor abdominal? Es una causa de dolor abdominal el estreñimiento. De hecho, hay algunas ocasiones que en el consultorio vienen a consulta por dolor abdominal y haciendo una exploración y un interrogatorio dirigido me doy cuenta que la base es el estreñimiento. Interesante eso. Entonces, pues los niños si les quitas el pañal antes de tiempo, sin que estén listos, empiezan a generar este mal hábito y llegan a tener cuatro o cinco años y no pueden lograr dejar el pañal de popó. O llegan a la adultez teniendo problemas para evacuar. Porque fue un acto forzado. Fue un acto forzado. Y definitivamente es como el cambio también para hacer pipí. Tiene que ser cuando el niño lo vaya necesitando, ¿no? Sí, entonces por eso hago muchísimo hincapié en el estreñimiento tiene que quitarse. O sea, tienes que vivir sin estreñimiento. Entre los dos y los tres años y medio, que es cuando dejan el pañal, vuelve a haber otro pico de estreñimiento más o menos entre los seis y siete años. Porque cognitivamente los niños se quieren parar, o sea, no quieren pasar mucho tiempo en el baño. Tienen ganas de irse a jugar, ya no se quieren sentar más tiempo. Exacto. Y entonces hace poquito se para. Entonces la evacuación se seca, duele y otra vez llegamos al círculo. Y otro pico es en la adolescencia. En la preadolescencia, más o menos entre los doce y los quince, cuando vienen los cambios hormonales, es cuando tenemos otro pico de estreñimiento todavía en niños y adolescentes, por decirlo así. ¿Este problema del estreñimiento se da más en niñas o en niños? El estreñimiento en la adultez es muchísimo más común en mujeres que en hombres. Pero en pediatría no. En pediatría, antes de la adolescencia, es casi igual en niños que en niñas. Entonces esto habla de estos factores conductuales que nos van enseñando en la vida que hay que aguantarse o no ir al baño en la adultez. Entonces los niños es prácticamente igual. Eso es un dato como curioso en gastroenterología pediátrica. Usted ha dicho que la dieta y un cambio de estilo de vida es clave para dejar atrás el estreñimiento o los problemas intestinales. ¿Qué dieta en particular favorece que no haya estreñimiento? ¿O qué alimentos? Se dice que la papaya, esto nos lo pregunta alguien que debe ser una mamá, en la cuenta también de arroba a Isa Entrevista. ¿Es la papaya buena para dejar el estreñimiento atrás? Qué buenísima pregunta porque me encanta hablar que la alimentación es muy importante, pero también no la solución final. ¿Qué quiero llegar con esto? Entonces, ¿qué alimentos ayudan? Ayudan todos los que tengan fibra. En esto no quiero decir que tenemos que una dieta mucho más alta en fibra, pero fibra común. Y vamos a hablar de algún tema que voy a meterme al fondo. A ver, a ver. Se llaman prebióticos. Los prebióticos son los alimentos para los probióticos que tenemos naturalmente en el cuerpo. Entonces, las verduras, las frutas, todas, los cereales completos, como que digamos arroz integral y panes integrales, todo eso le da el alimento que necesita, son los prebióticos, para nuestra microbiota intestinal. Entonces, esos alimentos ayudan mucho. ¿Cuáles alimentos no consumir o cuáles disminuir? ¿Ultraprocesados en general? Sí, definitivamente. Es un tema que hemos abordado mucho en este programa porque los ultraprocesados no ayudan para nada. También se le conoce como industrializados. Sí, justo, los industrializados. ¿Y quién pone el balance de cuánto comer? Si tienes un niño que tiene problemas de estreñimiento, ¿cómo sé cuánto vale de fibra, cuánto vale de vegetales? ¿Cómo equilibrar esto? ¿Quién me lo puede decir? ¿El médico solamente? Pues miren, sí hay guías específicas de las cantidades, pero como yo les digo a mis pacientes, si yo te mando un plato de papaya y tu hijo no le gusta comer papaya, me vas a decir, doctora, vengo a mi casa a dárselo. Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es a que los niños no les tenemos que hacer dietas restrictivas, ni obligarles a comer ciertos alimentos, sino que simplemente tenemos que hacer una dieta balanceada en todos los grupos, incluir verduras y frutas. Y si a pesar de esto tienes estreñimiento, tienes que ir con un pediatra, un gastroenterólogo pediatra, a que le dé un tratamiento médico, un laxante como tal, porque si forzamos la alimentación, simplemente lo que vamos a tener es un niño que cuando tenga la capacidad de decir, va a decir, ya no quiero comer papaya, adiós. Ya, ya me dieron suficiente. Vamos a una pausa para continuar hablando de estreñimiento en niños. Ya volvemos. Estamos de vuelta. En esta plática sobre estreñimiento en niños con la doctora María José Castellano, quien, ya les decía, es una excelente pediatra gastroenteróloga y lo que más me gusta es que siempre estás súper actualizada. Hola, doctora María José, nos llega otra pregunta a la cuenta de Arrobaiza Entrevista y es, ¿qué tal el gluten y la leche? ¿Lo debo suspender si mi hijo tiene estreñimiento? Los lácteos se restringen en niños con alergia a la proteína hechevaca, el gluten se restringe en enfermedad celíaca, pero restringirlos solamente por un estreñimiento, lo único que podemos generar son malos hábitos de alimentación y algunas, podemos tener algunas restricciones dietéticas. Es verdad que ningún alimento por sí solo es crucial en la vida de ningún niño y en ningún adulto. Ni siquiera la leche. Ni siquiera la leche, ni el gluten, ni el trigo, o sea, no hay ningún alimento que por sí solo sea lo más importante. Sin embargo, si empezamos con dietas de restricción, empezamos a generar un mal hábito de alimentación en general, ¿no? Un niño que le dice, no puedes comer esto, cuando tiene 10, va y se lo come. Doctora María José, ¿y qué tan verdadero es, o falso, que la leche después de los dos años no es un alimento necesario en los niños? La leche es un alimento muy completo. Está como entre satanizado, en algunos momentos satanizados y en algunos momentos mucho más como amado de lo que es. Entonces, simplemente es un alimento, simplemente es un alimento que tiene proteína, grasa, entonces es un alimento muy completo, que realmente no es, después de los dos años de edad, ya no es el alimento que requieren para seguir como creciendo de forma correcta. Y después de los dos años, en realidad necesitan dos porciones de lácteos al día. Ya sea, un vaso de leche es una presión, 30 gramos de queso, 125 mililitros de yogurts. ¿Con eso es suficiente? Con eso es suficiente. Nos llega otra pregunta, pero ahora a la cuenta de Arroba Telesur English, que es nuestro canal en inglés, y nos dicen, ¿el estrés y la ansiedad pueden provocar el desarrollo de enfermedades gastrointestinales en los niños? Claro, por supuesto. Interesante esa pregunta. Incluso en las nuevas guías se llama Trastorno Cerebro-Intestino. Con esto queremos llegar a que este grupo de enfermedades, hay una conexión muy clara entre las emociones y el intestino. Y por esto podría hablar todo un programa entero sobre este tema en específico. Pero hay suficiente cantidad de evidencia en el que estos problemas se agravan cuando existe estrés, cuando hay cambios de escuela, cuando van a entrar a clases. Entonces, no se trata de un invento de los niños cuando se ponen nerviosos y luego tienen problemas de estreñimiento. Es algo real. Están súper conectados cerebro e intestino. Claro, y acuérdense de lo que les explicaba. El niño con estreñimiento, o muchas veces, solo tiene dolor abdominal. Entonces, llegan al consultorio con dolor abdominal, o se despiertan en la mañana y dicen, no quiero ir a la escuela, me duele la panza. Y la mamá, claro, le duele la panza por la escuela, lo está inventando. No quieres ir a la escuela. Lo está inventando y entonces no lo mandan. Ojo, los niños no inventan dolores abdominales. Los niños no inventan. Siempre que les duele hay que creerles. O aunque, en algunas ocasiones, no es que el dolor abdominal sea algo grave. Simplemente es que tienen una percepción del dolor diferente. ¿Cómo así? Se llama hiperalgesia visceral. ¿Qué pasa? Es como cuando, todos cuando vamos al baño, por ejemplo, tenemos como un poquito de movimiento intestinal y hay quien lo percibe como movimiento y va al baño. Y hay quien ese lo percibe como dolor. Entonces, ¿cómo definimos dolor? Pues, en realidad, no hay una definición clara. Entonces, tu niño está percibiendo ese movimiento intestinal doloroso. Entonces, le creemos que es dolor. No nos preocupamos porque hubiera una enfermedad de base, porque no es que esté enfermo de base, sino simplemente le damos algunas herramientas para manejar el dolor. ¿Cómo cuáles? Pues, miren, existen tratamientos farmacológicos en el consultorio. Hay algunas evidencias de algunos específicos. Trimebutin es uno de ellos. Pero también hay una gran evidencia que la terapia psicológica, cognitivo-conductual, ayuda mucho más a este tipo de pacientes, e incluso a la hipnosis. Hay evidencia en Europa en la que se utiliza hipnosis, no de que los duermen, pero que ayuda mucho en el dolor gastrointestinal. Entonces... Curiosísimo ese dato. Primero que nada, creerles, validar la emoción, validar que les duele, y después ir con un gastroenterólogo pediatra, que haga un diagnóstico de que esto es algo funcional. Pero si hay un dolor, ¿hay que ir de inmediato al médico o es algo que vete a la escuela y después vemos? Muy buena pregunta. Les voy a dar los datos de alarma para dolor abdominal. A ver, doctora. El dolor abdominal, típicamente, cuando es funcional, digamos que no tenemos una enfermedad de base, es como muy difuso. El niño no te puede decir con un dedo dónde le duele. Te dice, me duele la panza y como que duele toda la panza. Si el dolor está muy localizado y es un punto en específico, dato de alarma. Otro dato de alarma, el niño está haciendo sus actividades normales y de pronto se dobla del dolor y deja de jugar y de hacer sus actividades, también puede ser otro dato de alarma. Otro dato de alarma para dolor abdominal es que el niño no esté subiendo de peso de forma correcta o que no esté creciendo de forma correcta. O evacuaciones con sangre, siempre, nunca son normales. Doctora, ¿y hay alguna diferencia en el tratamiento que ustedes indican en cuanto a dolor abdominal y en cuanto a estreñimiento? ¿O es lo mismo? ¿Están muy conectados ambos? Todo niño que llega con dolor abdominal al consultorio, investigamos si no hay estreñimiento. Si hay estreñimiento, tratamos el estreñimiento y el dolor abdominal debe mejorar. ¿Hay alguna diferencia en el tratamiento que le das a los adultos? Bueno, usted es pediatra, pero en general, en un tratamiento que se le da a un adulto y a un niño, ¿en cuanto al estreñimiento? Sí, sí hay diferencia. En realidad, los adultos tienen como una gama de muchos más medicamentos estudiados y validados, y en pediatra tenemos una gama bastante más baja de cantidad de medicamentos avalados. Pero en cuanto a los consejos, recomendaciones de cómo cambiar el estilo de vida y cómo alimentar a niños y adultos, ¿son similares? Son muy similares. La verdad es que la alimentación, siempre se tiene que hacer una alimentación rica, balanceada en todos los grupos de alimentos. ¿Hay algún alimento que sí o sí no deben comer, consumir los niños cuando tienen estreñimiento, más allá de los industrializados? No, no recomiendo restringir un alimento en específico. Ahora, hablando otra vez de los alimentos que recomiendo que se consuman, recuerden que tenemos prebióticos y probióticos. Y los probióticos sí se ha visto que ayudan al estreñimiento. Hay evidencia de que hay ciertas cepas de probióticos que ayudan a que el estreñimiento mejore. Recordando que los probióticos en sí no es cualquiera que vas en la farmacia y lo compras y ya. Existen cepas específicas para cada enfermedad. Y para estreñimiento, la que tiene más evidencia es una que se llama LGG o lactobacillus rhamnosus, que es como el que, digamos, tiene bastante más evidencia en estreñimiento infantil. ¿Hay algún remedio, alguna planta medicinal que puede ayudar cuando estamos en la casa y nuestros adultos mayores, incluso los incluyo, o nuestros niños, tienen dolor abdominal, así como usted dice, le duele la panza? ¿Es verdad que la manzanilla ayuda o también es un mito? En realidad la manzanilla tiene evidencia en cuanto a, es una planta antiinflamatoria. Entonces, como es antiinflamatoria, también disminuye mucho el dolor. Ahora, esto es bien importante. ¿Se acuerdan que les explico que el dolor abdominal es funcional y no es una enfermedad como tal? Entonces, darles test a los niños o a los adultos también ayuda como con efecto placebo, se llama. El efecto placebo es como para decir, calmarlos y sentir que... Luego, te estoy atendiendo. Te estoy atendiendo el dolor. Nos lleva otra pregunta a la cuenta de arrobaizaentrevista y es si la leche materna es verdadero o falso que lleva al estreñimiento. Completamente falso. La leche materna tiene algunos componentes vivos. Es un órgano vivo prácticamente la leche materna. Entonces, la leche materna tiene ciertos componentes que hacen que el intestino se vacíe y se movilice más. Tiene ciertos azúcares, ciertas grasas que un niño con leche materna prácticamente, te puedo decir, con una seguridad muy amplia, no es estreñido. ¿El color en las heces es un indicativo de estreñimiento? No como tal. El color en las heces no. Acuérdense que tienen que ser heces muy secas, duras y que jalan como que jalan agua. Entonces, a veces pueden estar más verdes, pero solamente es porque se secan un poco más. ¿Y las heces muy oscuras? Las heces muy oscuras, cuando son negras, son datos de alarma porque pueden tener sangre oculta en heces. Entonces, muy oscuras, casi negras, también es un dato de alarma importante. ¿Y si la gente come remolacha, obviamente va a orinar rojo y obviamente las heces van a estar oscuras o no necesariamente? No, sí. Y qué buena pregunta. De pronto me marcan y me dicen, mi hijo tiene sangre en la popó. Y no es sangre, simplemente fue la remolacha que hace que las evacuaciones sean como rojas. Doctora, otra pregunta. Y nos lleva a la cuenta de arroba guiatucuerpotls, que es nuestro programa gemelo. Y nos preguntan así, mi hijo hizo popó con un hilito de sangre. ¿Debo preocuparme? ¿Debo hacer un estudio urgente? Miren qué buena pregunta. Pues qué buena pregunta, porque cuando tienes estreñimiento severo, puede ser que se hagan pequeñas cortaditas en el ano. Y entonces cuando la popó pasa, hace un hilito de sangre por fuera. Justo un hilito de sangre. Un hilito de sangre por fuera. Entonces sí requiere valoración médica, pero no urgente. Muy probablemente es una cortadita. La sangre en las evacuaciones, digamos, cuando es un poco más urgente es cuando está como mezclada en las evacuaciones. ¿Y los lactantes sufren mucho de estreñimiento? Pues mira, más que sufrir de estreñimiento, creo que sufren de sobrediagnóstico de estreñimiento. Los niños pequeños, los lactantes, pueden evacuar con leche materna, como estábamos hablando, hasta ocho veces en un día o incluso una vez a la semana, siempre y cuando, cuando evacúen, la evacuación sale blanda. Ahora, es estreñimiento y es un dato, alarma muy importante, que un niño menor de un mes haga evacuaciones duras. ¿Bolas? Ahí sí hay que ir con un gastroenterólogo pediatra inmediatamente. ¿Bolas? Bolas. ¿Duras? ¿A qué se refiere? Como cuando salen como piedritas, como evacuaciones de borreguito, les decimos en... ¿Pero solo en lactantes? En lactantes, en menores de tres meses, es un dato bien importante de buscar un gastroenterólogo pediatra. ¿Y en niños no lactantes es lo mismo? O sea, este es el círculo vicioso de hago popó, me duele, entonces me aguanto. Entonces la evacuación se queda en el tracto gastrointestinal, se seca, entonces me aguanto más. Y entonces vuelve un círculo que puedes llegar a la adultez con un estreñimiento refractario de tratamiento. Incluso ya esto es más como para ti, pero hay adultos que dejan de aprender cómo pujar. ¿Qué posturas son sugerentes de un problema de estreñimiento en niños? Pues hay una postura que en pediatría le decimos postura de bailarina. Y entonces son niños chiquitos, menores de cuatro generalmente, que se ponen como de puntitas y típicamente como que aprietan las pompitas para no hacer, entonces se ponen de puntitas, o posición de bailarina, entonces es evidente que tienen ganas de ir al baño, pero les duele tanto que mejor hacen posturas retencionistas. Y entonces como que aprietan las pompis, postura de bailarina, ese tipo de posturas no son correctas y es porque se están aguantando de ir al baño. De ahí la importancia de lo que usted nos había dicho, de que hay que hacer una rutina y si se puede, después que se ingieran los alimentos, está genial, porque esta rutina les va a hacer recordar al niño que hay que ir al baño, porque si es cierto, muchos aguantan para no ir al baño porque prefieren seguir jugando. Gracias doctora María José Castellano, gracias por aclararnos tantas dudas. Y yo me despido recordándole la importancia de prevenir este tipo de problemas gastrointestinales que son con los que nosotros nos enfrentamos día a día. Los veo en una semana. Hasta la próxima.